Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos y esto es Memoria para Político MX. Desde 1994, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, allá por los años salinistas, estas reuniones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá se habían venido haciendo regularmente cada año. Hace tiempo que Donald Trump la suspendió, hace aproximadamente unos cinco años que no se habían dado estas reuniones, porque ya saben, el estilo de Trump era negociar más bien bilateralmente, y además había puesto en jaque el TLC que finalmente ahora se llama T-Mex. Pero estamos a unas horas de que se encuentren de nuevo estos tres superpresidentes de América del Norte, es decir, Joe Biden de Estados Unidos, Justin Trudeau de Canadá y Andrés Manuel López Obrador de México. Pero, ¿cuáles son los temas y qué motiva esta reunión? Es evidente que quien convoca, que fue Joe Biden, va a imponer su agenda. Y estamos hablando de que hace apenas unas semanas se autorizó en Estados Unidos este programa de, digamos, de rehabilitación económica que le va a inyectar miles de millones de dólares a la economía norteamericana y es muy probable que eso haya motivado esta convocatoria para los otros dos presidentes. Es una buena señal de recomposición de relaciones entre los tres. Es muy importante también que se reúnan personalmente ellos y sus equipos. Pero adicionalmente, ¿cuáles son los temas que pensamos que se pueden plantear? Por supuesto, van a estar sobre la mesa temas de suma importancia. El tema de migración, el migratorio, el tema sobre la democracia que está pasando en América Central y América del Sur y, por supuesto, el comercio. Y cada uno de los países traerán sus temas. El asunto es que México no va a poder poner una agenda propia porque quien está convocando seguramente ya tiene una agenda de lo que quiere hablar y probablemente quiera imponer algunas condiciones nuevas. Canadá trae algunos temas y México también, sobre todo la preocupación de lo que tiene que ver con el armado y toda la cadena de producción de los vehículos. Y también, a partir del anuncio que hicieron en Estados Unidos, de dar un incentivo local para quien adquiera vehículos eléctricos, lo cual va a dejar, digamos, la fabricación de vehículos a gasolina que se hacen principalmente en nuestro país, pero que tienen componentes tanto de Estados Unidos como de Canadá. Ese es un tema complejo que se tiene que ver en la parte comercial. En la parte política, por supuesto, va a estar la agenda buscar que México tenga algún posicionamiento sobre Cuba, sobre Nicaragua y sobre Venezuela. Veremos qué pasa y, por supuesto, habrá que platicar sobre la reforma energética. Esos me parece que son los temas que están encima. Me parece que no se trata de una reunión simbólica y muy pronto, en unas horas, sabremos a qué acuerdos llegaron, a qué entendimientos estamos llegando a los tres países y ojalá se reactiven de nuevo estas reuniones por lo menos una vez al año, porque hay demasiados temas multilaterales que tenemos que ver entre todos. Gracias. Nos vemos la próxima. Soy Ulises. Esto fue Memoria para Político MX.